Petro perdió el pulso en las calles y sus reformas sufren en el congreso la marcha de las mayorías que convocó la oposición y se revistió de ciudadanía se sintió con fuerza en bogotá y medellín el rechazo a las reformas fue contundente los mandatarios se fue para francia sin cumplir aún su primer año de mandato en colombia tres de cada cinco personas un tajante el 60% desaprueban la forma como el presidente Gustavo Petro está manejando el país según reveló en el opinómetro de la Tesco y fueron esas mayorías las que este martes se hicieron sentir en las calles de al menos 15 ciudades en una multitudinaria marcha que convocó la oposición y que terminó llenándose en muchos otros sectores ante el descontento generalizado que se siente con la casa de nariño en efecto y así también se sintió en diez ciudades del exterior la denominada marcha de las mayorías fue promovida por sectores políticos contradictores a petro pero quedó revestida como pocos de legitimidad ciudadana incluso la protesta hizo justicia su nombre en ciudades como medellín bogotá calio bucaramanga donde se pidió la caída de las reformas sociales promovidas por el ejecutivo entre ellas la laboral que finalmente terminó un día este martes en el congreso en total según las cifras de la policía en todo el territorio nacional se manifestaron alrededor de 92 mil personas una muestra de semejante respaldo y de la profusa participación fue el río de gente entre 35 mil y 45 mil personas que marchó a lo largo de la avenida oriental de medellín pese a que el alcalde daniel quintero intentó minimizar el efecto y hasta mofarse de quienes se manifestaban en las calles el balance en la capital de antioquia fue positivo e incluso fue una de las ciudades con mayor convocatoria al aportar casi la mitad de los marchantes también se vivieron multitudes en la capital del país considerada uno de los bastiones del petrismo de acuerdo con la alcaldía de bogotá alrededor de 30 mil personas se manifestaron en la ciudad el doble de las que participaron en las concentraciones promovidas por el presidente el pasado 7 de junio cuando poco más de 15 mil salieron a acompañarlo esos números dan cuenta del descontento que siguen enfrentando petro y sus reformas exagerando por los escándalos alrededor de las chuzadas el presunto uso irregular del polígrafo y la supuesta financiación ilegal de su campaña algunas de las consignas y arengas que justamente se escucharon durante la jornada este martes están relacionadas con polémicas y rencillas que involucran al jefe de estado la familia sagrada la fuerza pública se respeta la prensa no se toca exigimos juicio a petro apoyamos al fiscal fueron algunos de los mensajes que retumbaron en las calles en respuesta el mandatario se limitó a decir que el deber del gobierno es cuidar las formas de protesta de la ciudadanía y que no pase nada con ningún manifestante esa es la expresión del talante democrático que se puedan expresar como quieran siempre que se respeten los derechos declaró el presidente quien nuevamente echó mano del espejo retrovisor para decir que en el pasado hubo problemas en referencia a otras manifestaciones que se vieron empañadas por hechos de violencia puntualmente durante el estallido social que se vivió en tiempos del expresidente iván duque inclusive durante la ceremonia de ascenso del director de la policía general william salamanca el jefe de estado habló de una de las recientes polémicas en las que se vio salpicado la muerte en extrañas circunstancias del coronel oscar dávila nada menos que uno de los hombres de la avanzada de la seguridad y quien está implicado tanto en las interceptaciones ilegales como con presunto uso irregular del polígrafo durante su intervención petro hizo un mea culpa y al insistir en la tesis de que tras del fallecimiento un suicidio reconoció que subestimó la presión que rodeaba al caso es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar porque subestima la presión yo porque estoy acostumbrado a sentirla y creo que las demás personas lo hacen pero no es así no son iguales un difícil momento la marcha de la mayoría se desarrolló pasados poco menos de 15 días de las manifestaciones que convocó el presidente el 7 de junio en las que dejó atrás el balcón y se volcó a las calles para usarlas como plataforma para criticar a los medios a los centros de control e insistir en su teoría del golpe blando lo cierto es que las manifestaciones que se vivieron este martes coincidieron con otra serie de hechos adversos para el presidente lo que corrobora su mal momento además de que la oposición mostró músculo de masas y llenó las principales plazas otrora una de las fortalezas de petro lo que permitió justamente su llegada a la casa de nariño concluyó la legislatura en el congreso sin resultados tangibles para el ejecutivo mientras siguen en veremos sus reformas a la salud y pensional y tambalean proyectos para regular el comercio del cannabis ayer el presidente sufrió su mayor derrota legislativa en diez meses de gobierno por falta de quórum y con la ausencia de la ministra de trabajo gloria ramírez de visita en españa en la cámara se hundió la reforma laboral petro reconoció la gravedad de lo ocurrido y aprovechó twitter para lanzar otra andanada contra sus opositores el hundimiento demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico reclamó frente a lo ocurrido en las calles más allá de los mensajes y consignas de los políticos que sacan réditos de las multitudes con miras a las elecciones regionales dentro de la propia bancada de gobierno hubo mensajes de reflexión la senadora maría josé pizarro de la entraña del pacto histórico y una de las más incondicionales a petro reconoció el clamor y abogó por un acuerdo nacional que permita zanjar las diferencias la representante catering jubinao de la alianza verde partido también declarado de gobierno fue más allá y a reclamar que el petrismo aboga por la fractura social en lugar de la unidad instó al gobierno a concertar y escuchar a la otra mitad es momento de que el sector alternativo y el gobierno asumamos que el presidente ganó con la mitad del país la congresista fue más allá y mientras petro se apresta a emprender otro peripo internacional este miércoles ahora a francia pese a los momentos de tensión y crisis instó a que busque la unidad y avance en acuerdos fundamentales presidente el éxito fracaso las reformas serán la presión directa de su capacidad de escuchar el cambio exige ante todo construir unidad aún estamos a tiempo de enderezarse en tensión escuchar a petro a los suyos o lo ocurrido con la reforma laboral será un presagio daniel quintero se burló y provocó a los manifestantes en medio de las multitudinarias concentraciones vividas en medellín el alcalde quintero sacó tiempo para asomarse desde lo alto de la plaza de la alpujarra para burlarse y provocar a los manifestantes un saludito con cariño al alcalde que ha enfrentado a los corruptos dijo el mandatario al tiempo que dondeaba las manos en señal de mofa en respuesta miles de personas lanzaban arengas y arreciaban en las críticas contra su gobierno previamente quintero le restó poder de convocatoria a las marchas y trinó honestamente han tenido mejores marchas la gente se le está aburriendo de tanta pelea era son más los que quieren pensión y salario justo como van las reformas sociales otro revés se hundió la reforma laboral luego de tres meses de trámites este martes se hundió en la comisión séptima de la cámara la reforma laboral el ocaso y la iniciativa no pudo ser más desalentador no sólo naufragó por parte de corón sino que a la sesión ni siquiera asistió la urgida a sacar adelante el proyecto la ministra de trabajo gloria ramírez quien se encuentra de comisión en madrid españa antes de su hundimiento petro alegó que los dueños de capital y de los medios lograron cooptar el congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador la iniciativa le ha apostado a robustecer lo que se paga por recargos dominicales y festivos restablecer la jornada diurne de 6 de la mañana a 6 de la tarde y priorizar el contrato a término indefinido a su turno bruce mcmaster presidente la andia aseguró que lo ocurrió con la laboral es una muestra que las reformas tienen que hacerse pensando en toda la ciudadanía reforma a la salud siguen veremos si bien la reforma a la salud fue aprobada en primer debate aún está pendiente que se surta una segunda discusión en la plenaria de la cámara de representantes pues más esfuerzos realizados a lo largo de la semana pasada e inclusive el lunes festivo no se ha podido destrabar el proyecto para continuar con su trámite aunque se espera que el proyecto se ha incluido en sesiones extras el coordinador ponente representante alfreo mondragón del pacto histórico reconoció que el debate decisivo será a partir del 20 de julio en sesiones ordinarias cuando el proyecto llegaría al senado este fin de semana ante el pedido de que se retire la iniciativa el presidente petro cuestionó para que quieren que retire la reforma para que más eps quiebre para que aumente la deuda de eps con la red hospitalaria para mantener como esclavos a médicos y enfermeras reforma pensional ya superó el primer debate la reforma pensional que ya recibió el visto bueno en primer debate por parte de la comisión séptima del senado podría llegar en sesiones extras a la plenaria quizás uno de los puntos más controversiales ha sido el umbral del pilar contributivo establecido por el momento en tres salarios mínimos tras su aprobación el presidente destacó que la iniciativa la apuesta que centenares de miles de ancianas y ancianos sin pensión tengan un bono pensional que genere dignidad de ser aprobada el senado continuará su trámite en cámara